hola hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les quiero compartir en los libritos de los cupones que vamos a estar recibiendo para este fin de semana vamos a recibir dos libros de cupones nada más va a ser un replan y un smart source esos libritos de cupones como ya se los he mencionado para las personas que son nuevas los pueden conseguir en los periódicos de los domingos los venden en algunas tiendas y de autoservicio los venden en gasolineras también es la manera que usted puede conseguir estos libritos de cupones vamos a comenzar primero con lo que es el smart source que es este vamos a ver qué tipos de cupones tenemos a parecer no van a estar muy buenos los cupones traté de ojear un poquito el libro y no hay muchos muchos cupones buenos pero bueno para usted se dé una idea si usted le conviene comprar los libritos o no está 55 centavos para el aceite más sola 50 centavos para dos de estos 50 centavos para dos para el detergente del army hammer este va a estar en cds a 1.99 nos va a quedar por 99 centavos están este otro del army hammer para estos otros productos y está para clorox un dólar perdón 50 centavos en la compra de uno y están unas tarjetas de para hacer las ofertas de la tienda target para los productos del purina y algunos alimentos para los perritos para restaurante del red lobster 60 centavos en la compra de tres productos de estos algunos productos del arcacerse dos dólares descuento en la compra de un producto un dólar de descuento en la compra de uno tres dólares en la compra de uno de los productos tena para el café 75 centavos algunos para proteínas esos cuponcitos son los que vamos a necesitar mañana en la tienda cds para hacer el especial de los cepillos colgate estos cuponcitos son los que se van a necesitar de un dólar de descuento están estos otros que tenemos aquí para el quick también aquí ya no viene nada de cupones de este lado cinco dólares descuento en la compra de un producto y aquí están estos otros productos también dos dólares de descuento está este atún 55 centavos en la compra de dos están estos otros productos para la tos y creo que esto va a ser todo lo que viene en este librito como pueden ver no están muy buenos estos libritos están estos otros aquí y algunos otros para el restaurante el steak and shake esto es lo que viene en el smart source básicamente pues para mí lo único que me conviene estos libritos es para los cuponcitos de los cepillos dentales y la pasta dental es lo único que viene bueno en ese cupón enseguida tenemos el replan dice que viene un cuponcito de estos de dos dólares de descuento para los productos del stay mat aquí tenemos otros para el head and shoulders para el gerbalesenses perdón y están estos otros dos dólares descuento en la compra dos y tres en la compra de tres tenemos para el detergente de la marca o un dólar de descuento la compra de un producto pero últimamente le están poniendo restricciones de un cupón idéntico por transacción así es que es tiene muy muy límite este muy limitado este cuponcito también este también de 50 centavos están estos otros aquí para los rastrillos también tres dólares descuento en la compra de uno y dos dólares descuento en la compra de dos aquí está para los productos l'oreal también si usted obtuvo el cuponcito de porcentaje en CVS quizá le quede una buena oferta con esos productos también unos 50 para un producto de el DOV aquí están otros para los productos del DOV también los que tenemos aquí que tenemos estos otros cuponcitos los que tenemos aquí y estos otros que tenemos aquí y al parecer esto es todo me falta una hojita nada más que vienen siendo estos y estos y esto va a ser todo lo que vienen estos libritos de cupones como pueden ver vienen muy pocos cupones buenos pero usted tiene que ver si le conviene comprar los libritos cuánto necesita de comprar para que se vayan dando una idea gracias y que tenga un excelente día